Representando a los Estados Unidos También de los maloartes jóvenes que tiene la lucha libre profesional Y que mejor que hoy dar ese paso internacional en este fin aquí de noche El mejor que ha existido Simplemente el único Y él solamente viene a demostrar que es mejor Que cualquiera de los que está aquí Paso, paso y matallo Y con predicando este triángulo La pieza perfecta Antes de todos ustedes Llega Sambi ¡Que mala! Antes de continuar con esta lucha ¿Cómo reciben todos los caballeros? A las chicas MVP Productions Por favor También a las señoras se van a aplaudir Iniciamos con esta contienda El primero Que resulte vencedor Se estará llevando la victoria ¡Y alivio México! ¡México! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Nos en México! ¡Como pegamos en México! ¡Arenos! ¡Arenos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!